Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar unas tostadas de oreja muy ricas. Estas yo las probé esta vez que fuimos a Tepatitlán y la verdad que me encantaron. Así es de que traté de recrearlas. Esta es mi versión, espero que les guste y se queden a ver hasta el final. Vamos a necesitar medio kilo de orejas de cerdo encurtidas, cortadas en cubitos. Mayonesa, cantidad necesaria. Tostadas de maíz, cantidad necesaria. Y para acompañar vamos a necesitar lechuga, jitomate y cebolla. También vamos a hacer una salsa y vamos a necesitar 3 jitomates, un trozo de cebolla, un diente de ajo y un puñito de orégano cero. Y vamos a comenzar. Vamos a poner los jitomates, la cebolla, el diente de ajo y el orégano y le vamos a poner agua para ponerlos a cocer. Esto es como 2 vasos de agua aproximadamente y pues bueno una vez que se hayan cocido los jitomates lo vamos a poner a la licuadora para formar esta salsita. Y ahora si vamos a comenzar a preparar nuestras tostadas. Le vamos a botar un poco de mayonesa y enseguida le vamos a poner las orejitas. Este, esto es ya la cantidad que tu consideres necesaria. Si te gusta ponerle mucho, si te gusta ponerle poco, esto ya va a ser a tu gusto. Y pues bueno ya solamente le ponemos un poco de lechuga, unos aguitos de cebolla, unas rolajitas de jitomate y las bañamos con la salsita que habíamos preparado y listo. Si tu quieres le puedes poner también un poquito de salsa picante y quedan realmente deliciosas. De verdad que los invito a probarlas. Cuando nosotros las probamos en Tepa la verdad que nos encantaron muchísimo y por eso traté de recrearlas. Espero que les guste, les sirva este video y se animen a probarlas. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.